El personal del Servicio de Odontología del Hospital San Vito de la Caja Costarricense de Seguro Social empezó a implementar una estrategia que busca dar valores agregados a todos los pacientes que requieran hospitalización. El programa consiste en que todos los usuarios reciban atención bucodental durante su estadía hospitalaria con el fin de prevenir enfermedades orales y educar a los usuarios en cuanto a la correcta higiene bucal. El plan lo propusieron los doctores Víctor Acuña y el doctor Gabriel Zamora, odontólogos del Hospital San Vito, y lo desarrollan en conjunto con el personal de apoyo de ese servicio. El personal de odontología, además, refuerza la importancia de la educación en la salud bucodental y se dan charlas personalizadas de acuerdo con las necesidades del paciente. Esta innovación también beneficia a las madres en cuanto al asesoramiento de los cuidados bucales de los recién nacidos. Además, a las personas adultas mayores que tienen prótesis dental, se les habla sobre los cuidados que deben tener con sus piezas dentales. El Hospital San Vito tiene 33 camas hospitalarias y la población adscrita es de 46,500 personas.